Voy a empezar ahora, así que... No digas nada... ¡Hola! ¿Cómo están? No, mentira Bueno amigos, hola Me llegó la queridísima camiseta Otra más del Villarreal, ¿sí? De China Así que vamos a reaccionar A ver qué está listo de pedir a China ¿Y si es todo un verso o está piola? ¡Epa! Ya me gustó Y a ver si hicieron bien las cosas La camiseta es de esta actual temporada Versión hincha ¿Cumplieron? ¿Cumplieron los chinos? ¿Cumplieron con lo que le pedí? Al menos en el bordado Error, aquí no quise decir bordado Quería referirme al nombre que personalicé para la camiseta Y su respectivo número de camiseta Gracias, continuamos con la programación habitual Es un... Set deportivo ¡Uf! ¿Te pediste otra más de Riquelme? Sí, pero es de la temporada actual Igual Pero con el 8 y Riquelme Pero el sombrero es nuevo La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Podría haber sido Foy Podría haber sido Lorchelso Pero... Por más que sean campeones del mundo Riquelme, Riquelme No... Es verdad La calidad está buenísima hermano ¡Uff! Gracias China Y... El... Pantalón Y la calidad es buenísima Esto es genial Si pueden, es verdad Háganlo Que a un buen precio Tienen que esperar a que lleguen Esto lo pedía Tiene de... Febrero No... Tiene de... Enero, principio de febrero Y recién llegó Y... Estamos 8 de... Abril Pero... La verdad que está excelente Y muy contento Gracias China Un abrazo grande